¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma, este es el pronóstico del tiempo para la navegación presentado por Yucalpetén Resort and Marina, pues otro fin de semana para escaparnos a la playa, para ir a navegar, va a estar bastante bien las condiciones meteorológicas en la zona, tal vez un poquito de viento se podría presentar, pero el tiempo va a ser estable, hay poca posibilidad de lluvias, se pronostica que aunque el anticiclón este que tuvimos en la región empiece a tener algunos desplazamientos, para el fin de semana posiblemente se se mantenga con su influencia en la zona y genere en general tiempo tiempo estable, poca posibilidad de lluvias, no se descarta que a lo mejor en algunas regiones del interior de la península se formen algunos chubascos, algunas tormentas y pudiesen alcanzar de manera muy muy aislada la costa, pero en general para navegar para la zona costera va a estar el tiempo bastante estable, mucho calor, las temperaturas podrían estar superando los 40 grados este fin de semana en la costa yucateca por pues el efecto de la onda de calor que estamos viviendo. Respecto a los vientos, pues vamos a tener el mismo patrón de vientos, vientos del sureste, este sureste en el transcurso de la tarde, cambiando después del mediodía al este, noreste, con velocidades máximas de 20 a 25 nudos, no se descarta que a lo mejor en Altamar una racha de hasta 30 nudos, sí, como que se va a acelerar un poco la brisa por las diferencias de temperatura que hay entre la costa y la zona continental, pero pues va a ser algo temporal, tal vez en la noche también se siente algo de viento, pero en el mediodía, en las mañanas, pues bastante tranquila la situación, suficiente, el viento suficiente para navegar, además de que el oleaje va a estar alcanzando de 1 a 1.5 metros de altura en Altamar y en zonas costeras, alcanzando cuando mucho un metro de altura, así que de todas maneras, pues las condiciones igual de oleaje bastante tranquilas, así que ya lo saben, fin de semana, muy caluroso en la costa, condiciones estables en general, algo de viento, algo de viento fresquecito por ahí, con la brisa, tomen sus precauciones en todo caso, buen viento para todos.